¡Hey! ¿Qué pasa people? Aquí estamos con Pokémon Blanco, ya con la parte 62, si viste la parte anterior que seguro que sí, y estamos en la Liga Pokémon, ¿vale? Nos toca venir la segunda vuelta, segunda y última, a la Liga Pokémon. Bueno, enfrentarnos al alto mando, reventar a Myrtle, campeón, e irnos a casita con nuestra mami, a comer almóndigas. Pues bueno, en esta primera parte, porque lo voy a hacer en dos partes creo, sí, porque no me da tiempo en una, ni de broma, vamos a hacer unas compras, vamos a gastar pasta, porque tengo pasta, ¿vale? A 871.000 pokédólares. Pues nada, no sé, vamos aquí a comprar un poquito de todo, a lo tonto, ¿vale? No voy a gastar ni de broma tanto. Voy a necesitar, ¿eh? Voy a necesitar bastante restaurar a todos, revivir así entre entrenador y entrenador, ¿no? Pero vale, ya lo tenemos ahí, suficiente. Y otra cosita, vamos a gastar pues un poquito los caramelos raros, ya que es nuestra última oportunidad, tengo seis caramelos raros. Pues bueno, mi plan es dejarlos a 66 los tres principales, ¿vale? ¿Cropo? ¿Por qué sí? ¿Por qué 66? Porque me mola. Entonces, aspiro también, sobre todo porque aprende en faro, ¿vale? Importante. Así lo cambio por garra, dragón, y todos contentos. Y ahora subiré un poquito a águila. ¡Hostia! Se me ha ido el dedo. No pasa nada, ahora aspiro más fuerte. Pues águila se va a quedar al 65. Aunque lo importante es subir al 63 para que aprenda pájaro osado. Que lo quiero cambiar por caída libre, que ya no vale para nada. Ni nunca ha valido para nada. Teniendo vuelo. Venga, alguno más. A chuletón, lo dejo ahí porque el uso de chuletón, sí, tiene uso, pero es suficiente con el nivel que tiene. Ya no tengo más caramelos raros. También voy a usar un par de cosas que tenga por aquí, a ver. Por ejemplo, carburante puede aumentar la velocidad. Pues se le aumenta un poquito a águila. Por si lo necesito contra el auto. Y tenemos también más PS. Bueno, tenemos de todo un poco, ¿no? Pero voy a usar solo estos. A subir un poco la vida. Y listo. Lo dejo así, no pierdo más el tiempo. Luego necesito también un par de cambios en ataques, ¿vale? Voy a ver... Vamos a enseñar ida y vuelta. Porque he visto que voy a necesitar de todo un poco para pasarme esta liga. Le enseño ida y vuelta a águila que puede. Un Pokémon de tipo bicho. Un Pokémon decente de ataque físico. Tiene mucho ataque físico nuestro águila. Así que le quita a taja aéreo mismo. Y nos vendrá bien. Ya sabéis, bichos buenos contra siniestro y psíquico. Dos de los miembros del alto manto. A ver, seguimos. Taras de broma. Corto, people. Corto un segundo. Vale, pues he cortado para nada porque solo ha sonado la alarma y no han hablado ni nada. Que suelen hablar por la radio. Y pues le digo, a ver, nos van a poner musiquita y no puede ser. Que alguno lo sabrá ya. Y bueno, sigo. Roca afilada. Veo por aquí. Se lo cambié, lo pensé. No es que le di... No sé si le da el uso, pero... Le va a cambiar testarazo a churetón por roca afilada. Porque testarazo es muy suicida, ¿vale? Entonces, en caso de que no hiciste contra algún bicho que sale, algún volador, quizá lo lo use. Mejor roca afilada, ¿vale? Menos arriesgado y mucho daño o algo así. Y mucha posibilidad de crítico que puede hacer que sea 200 de potencia. La pasada. Algo más, algo más. Garra umbría. Otra, otra importante lección. Necesaria. Se lo enseño a águila. Principalmente. Porque como cuchilla tampoco sirve de mucho. Y así lo podemos usar en caso extremo contra los de Pokémon Fantasma, ¿vale? Contra la de la Antomando. Y yo creo que ya está. No sé si he necesitado algo más. Bueno, sofoco. Sofoco estoy ahí en que lo puedo meter, ¿vale? Meto sofoco y lo cambio por anillo Igneo. Venga, ya que estamos. Porque veo que voy a necesitar un par de veces ataques de fuego seguidos. Y con el anillo Igneo que tiene, solo se puede usar una vez y tienes que descansar el siguiente. Y eso aquí significa muerte. Así que lo cambio por sofoco, ¿vale? Luego aprende en Vita Igneo por ahí también, pero a nivel 62 o 63. Pues ya estoy, ya estoy, ya estoy. Después de 5 minutos casi, podemos comenzar. Así que estoy preparado. Como habéis visto, me he preparado, espero bien, para la liga. Antes he podido hacerlo, así que debería de poder copiarlo de nuevo. Nos metemos primero en el edificio del tipo Draculín, si recordáis. El de Siniestro. El chico malote. Sí, porque Siniestro es malo, ¿no? Siniestro es oscuro. Míralo. Buenos mecheros, tío. Pues nada. El tipejo este es fácil aún, ¿vale? Dentro de que acabe, entro a él el primero, por eso, porque es el más fácil para subir algún nivel. Eso sí, ya me iba a enfrentar a él. Pongo primero a Spearow. Sí, porque como primer Pokémon nos lanza a Sarpedo, ¿vale? Pokémon de agua siniestro, el tiburón y... Y Croco y... Y Chuletón no pueden, ¿vale? La vida es una batalla en la que uno debe saber cómo usar las cartas que se le han dado. En vez de cajarse por lo que tiene el otro, es más importante tratar de dominar bien lo que uno posee. Bueno, empecemos. El que gane se lo llevará todo. El que pierda lo perderá todo. El combate Pokémon es la prueba irrefutable de que estamos vivos. O sea, esto es una lucha a muerte. Pues venga, ese es mi estilo, colega. Allá vamos. Aza, te voy a pegar a la paraliza de tu vida. Ahí lo tenemos, al pedo, el tiburón. El tiburón sin cola. Parece un torpedo. Pues bueno, a ver. A este tijera X y haga lo que nos haga. Tajo un brío, me parece bien. O que te da media vida o así. No hay problema. Yo le hago tijera X y me lo quito de encima. Que es bastante problemático si no. No hay problema. Media vida. No creo que necesita Spiro para nada más. ¡Cocodrille! Bueno, ¿qué pasa con cocodrille? Cocodrille es quizá lo más problemático en esta batalla. Creo que va a suicidar a Spiro. Para quitarle un poco de vida. Y aparte que me baje el ataque. No hay problema. Voy a hacerle tijera X. Porque le afecta. Como me ha bajado el ataque, pues... Ahora lo he quitado bien. Está decente. Lo obligo a usar enfado. Vale, me ha molado, me ha molado eso. Pensaba que me iba a hacer terremoto. Pero me ha molado aún más que me haga enfado. Porque mirad... Ahora lo tengo fácil. Cambio a Monster, que es... Que es una mierda porque no tengo al 52, ¿no? Pero va a hacer su trabajo. Igual que hace en su trabajo... Cruz. Como Pokémon para usar revives y pociones. Porque como siempre va a sobrevivir a un ataque gracias a lo guste. Pues a este lo que le tengo que hacer ahora es... Un latigazo. Y con el enfado... El solico se va a matar. Tima no me afecta. Tengo un montón de defensa. Tengo casco dentado también. Confundido, me da igual. Si... ¡Ah! Digo, como falle el latigazo ahora, la cago. Listo. ¡Oh, yeah! Crocodile, que sería el más problemático. Me lo he podido quitar encima. ¡Woohoo! ¡Oh, de 6.800! Monster se ha flipado ahí. ¿Qué Monster quiere aprender? ¿Vendetta? Vendetta... El doble fuerza de los objetivos. ¡Ya! Venga, voy a quitarle ahí el balazo, que no lo voy a necesitar ya. Y puede estar bien, ¿no? Contra los de psíquico o algo. A ver... A ver... Cambiar Pokémon. Y no me he fijado cuál me va a lanzar. Pero me lo puedo imaginar. Voy a sacar al chuletón. Venga, espero no cagarla. Pues sí, la he cagado. ¡Madre! ¡Joder! Todo por estar hablando si no está atento al juego. No os he hecho la culpa a vosotros, típico. ¡Madre mía! Pues nada, Monster, te toca suicidarte. Porque no quiero lanzar a otro Pokémon y que me lo mate. ¡Uh! Lo siento, tío. A ver... El tipejo este es veneno y siniestro. Vale. Entonces no importa. Le devolvemos un poquito de daño. Incluso creo que igual me puede venir bien. Porque ahora quiero, 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 quiero... A Coloco. Porque a este le afecta... Terremoto. Sí. Tierra le afecta... Colmillo Igneo. No es que me preocupe. ¡Pam! Es que ha sido error mío. Por sacar el chuletón ahí. No estar atento. ¡Atento al nombre! ¡Joder! Pero bueno, sube autoestima. Todo bien. ¡Visar! Vale. Ahora ya me los ponen a huevo los que quedan. Con Coloco y con su autoestima, su vida. ¡Demolición! Doble efectivo. Contra cero y siniestro. ¡Bye, bye! ¡Saludos, tío! Ya puedes bajar la mano. Subimos más el ataque. ¡Ay, ay! Scrappy. Scrappy. Pues más de lo mismo. Pokémon lucha siniestro. Pero le afecta... Demolición, ¿vale? Venga, y que con todo el ataque que tengo subido, lo tengo que matar un ataque, ¿no? ¡Vamos, vamos! ¡Uh! Pues esto me va a doler. Él también me hace demolición. ¡Ah! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Uh! ¡Potra Incoming! ¡Allá vamos! ¡Mi suerte! Restaura todo. Creo que no es que importe. Vas a morir. Me viene bien, porque así va a estar el restaurador todo, por si lo necesitará después. ¡Uh! Casi, ¿eh? ¡Madre mía! Pues ya está. Lo he dicho. No le ha servido de mucho. Hacernos perder el tiempo. ¡Madre, qué poco traza! Bueno, siempre tenía ahí luego al chuletón. Recursos A. Puedo revivir, etc. Aunque le acabe, eh, siempre conseguiré ganar, tranquilos. Ahora viene el Iepar, que nos va a hacer sorpresa. Para que nos impediría atacar primero y matarlo. Así que es sencillo. Vamos a ver, ¿dónde están? Eh, más y más poción. Restaura todo. Venga. ¿Qué pasó? Los he comprado. ¡Uh! Ahí estamos. ¿Eh? Así que no me servía nada de atacar. Tenía que usar un objeto sí o sí. ¿Crítico? ¡Qué cerdo! A ver, pues... Estás muerto, gatito. Sí, sí. Golpe aéreo. Lo que tú quieras, tío. Que estás muerto. ¡Adiós, dulce gatito! Ni de broma, vamos. Crítico da igual. No, no, necesitaba. ¡Y más ataque! Pero ya no me dedito. En toda lucha hay un ganador y un perdedor. De verdad, tío. De verdad. ¿Estás seguro de eso? Pues, visto lo visto, lo que comentaba. Me va a dar tiempo de hacer un par de alto mando. Un par de miembros, ¿no? Hay malas formas de ganar, pero también hay buenas formas de perder. Lo realmente seductor de esta dicotomía es que no se puede distinguir tan fácilmente cuál es cuál. De alguna manera, es como cuando se lanza una moneda al aire. Tiene su cara y su cruz, pero no se termina de decidir por ninguna de las dos. Es como si nunca dejara de girar. ¿Pero qué coño dices, tío? Yo no he pillado nada de lo que has dicho, pero bueno. No me interesa. ¡Madre mía! ¡Qué pirao! A ver, a ver, people. Vamos a curarnos lo primero. ¿Y qué elegimos de segundo contrincante? A la guapetona rubia de psíquico o a la siniestra de fantasma. Joder, si fuera para la vida real sería fácil, pero... A ver... ¿Qué necesito? Porque no sé ni lo que necesito. Bueno, una máxima posición por ahí. Y veo que necesito... No, no va a gastar más reivis. Eso es para en pleno combate. Venga, a revivir todo el equipo para la siguiente batalla. Y ahora estará. Y por pociones mismo. Pues eso, ¿a por quién voy? ¿A por quién voy? Creo que voy a ir a por la de psíquico porque vais a ver a Spearow se lo debería de pasar pipa. Voy a intentarlo, ¿vale? Voy a intentarlo una cosilla. Así que vamos a por la bella... ¿Cómo se llama? ¿Kaily? ¿Tú o algo así? Vamos a verla. ¡Yupi! ¡Yei, yei! De nuevo no nos invita a su cama en una segunda cita. Bueno, no pasa nada. Habrá que seguir insistiendo. ¡Ey, amore! ¡Que melenas, chavala! He puesto primero a Spearow, ¿no? Sí. Ya se me va la pinza y no puede ser. Hostia, he pasado la primera frase. ¿Qué se atreve a despertarme de mi plácido sueño de manera tan inoportuna? ¡Oh! ¡Otra vez tú! Parece seguir tan fuerte como amable. Interesante, pero no puedo evitar bostezar pensando en la vacuidad de otro combate. Discúlpame, por favor. Estás disculpada. Da igual lo que hagas. Pírate un pedo si quieres. Te disculpo cualquier cosa. ¡Katleia! No. Yo he dicho Kylie. Eso es del LOL. A ver. Ahí estamos. Al moquito Musarna. El cual, como tiene poquito ataque... Y encima hace unas cosas que ya veréis. Intenta dormirme. Comerme los sueños. No dormirme. Me voy a aprovechar de ello. ¡A lo guarro! ¡Sí, a lo guarro! Allá voy. Danza Dragón. Me voy a chetar. Me voy a subir el ataque. Todo lo que pueda. Bueno, tengo que pueda. No sé. Cinco o seis veces será suficiente. A fallo hipnosis. Me gusta. Sigo subiéndome el ataque. Y luego a base de tijeras. Tijera X. ¡Pam, pam, pam! Bicho afecta psíquico. Encima ha usado la barrera esa. Pues mira, yo sigo. ¡Pam, pam! ¡Let's go! Me viene de huevo. ¡Aaah! Está fallando todo. Si no, cuando eso solo tengo que hacer mi cura total. Y el tipo intentará hacerme comer sueños. A ver si lo podemos ver. ¡Dios! Lo que he dicho. Los míos potra. Los míos potra, gente. La verdad que ¿cuánto se puede llegar a usar para subir ataque? ¿Cinco o seis veces o qué? No es que haya probado el juego de sigue fallando, macho. Pues bueno, yo creo que ya estoy a tope para reventar los machos. ¡Dios! Vale, pues nada. Potraza que te cagas. Ha sido fácil. Hora de reventar. Este es un tanque, tiene un huevo de vida. Pero bueno. Lo reventamos ahí. ¡Woohoo! De un ataque. ¡Madre mía! Voy a ser más rápido que hasta el Sigilis ese. Que es un Pokémon súper rápido. Este. El cual nos lo lanza porque el cabrón tiene rayo hielo. Lo veréis por ahí en los ataques, ¿no? Y dirá. ¡Vamos a matar al dragoncito! Pues ¿qué tal si no me matas? Yo creo que lo puedo matar de un ataque. Bueno, debería con todo lo que subió el ataque. ¡Oh yeah! Ahí estamos. No es que sea efectivo, pero... Tampoco es no efectivo. ¡Metacross! ¡Continuamos! Espero se lo pasa pipa. Pokémon de acero psíquico. Así que Terremoto esta vez le va a joder mucho. Y con el ataque de subido... No pueden resistir. No, no. ¡Me niego! Madre mía. ¿Qué os parece Spearow? ¿Quién iba a decir que Spearow la iba a armar tanto? En la liga. 242 de ataque en una bestialidad. Más todo lo que he subido. Da igual. Da igual lo que lance. Les puedo con todos. Rainiculus. Me parece muy bien. Pokémon psíquico. Tijera X. Y con Danza Dragon somos más rápido que Wecky Day. De bueno. Este es lento de todos modos. ¡Qué tramposo soy! De todos modos ha sido todo legal. No necesitan ni usar curas totales. El tío ha fallado todos los hipnosis. ¿Otra? ¿Otra? Pero... Ahí nos lanza a Bronson. Otro Pokémon de acero psíquico. Al cual el terremoto lo revienta. ¡Anda! Eso no lo sabía yo. Eso no lo hice en las pruebas, claro. O sea que tiene levitación. ¡Qué cabrón! Pues nada. Lo malo es que Tijera X... Acero qué. Le afecta a cero. No le afecta, pero tampoco... Nos ha repercutido. No problema, pues. Ahora me lanza a Gotti T. ¡Pobre cica! Esto... Es un abuso total. Bye, bye. Y creo que ya... Bueno, el cronometor me marca 20 minutos. No sé si he hecho algo raro, pero... Ya hemos cumplido. Hemos derrotado a los dos miembros del antomando. Los dos primeros. Me he preparado también al principio, ¿no? Que he necesitado un tiempito ahí. Lo siento, rubia. Lo siento, perdóname. ¿Hacemos las paces? Ya sabes, después de las peleas hay que... Reconciliarse, se ve. Joder. Vamos a juntarnos un ratito, ¿ok? No. No quiere. A pesar de ser ducha... A pesar de ser ducha en un arte transmitido en la familia a lo largo de innumerables generaciones, no he sido capaz de ganarte. ¿Ducha? No, no sería dicha. No sé. Todo este tiempo he estado anhelando tener una audiencia con alguien que entrene el Pokémon como tú lo haces. Me alegro, rubia. Me alegro. Lo siento, no volveremos a vernos. Es una pena, pero... Bye, bye. Es lo que hay. Bueno, pues nada. Ahora sí, aquí cortamos, people, y continuamos con los otros dos miembros del alto mando. A la izquierda, la señorita oscura, misteriosa de los Pokémon Fantasma. A la derecha, Loto, el entrenador que nadie le importa una mierda que usa Pokémon de lucha. Y luego en el centro, Nirtle el campeón, ¿vale? Eso es todo. Y hay Game Over, Créditos, Nadie Pidiri, y esas cositas, ¿no? Pues nada, people, un vídeo más, nos vemos, disfrutad de este vídeo, del siguiente, y pasadlo bien. Nada más, que me enrollo como las persianas siempre. ¡Chao!